Música Bienvenidos a un nuevo programa de Vivir Sano. Hoy vamos a hablar de un tema que ya hemos tocado otras veces, pero es que nos parece fundamental, que es la prevención. La prevención a todos los niveles, la prevención desde el punto de vista de lo que podemos hacer, de la información que podemos adoptar para tener hábitos saludables, la prevención desde el punto de vista de instituciones, desde el punto de vista de la industria farmacológica, realmente desde todos los puntos de vista. Ya sabéis que le damos mucha importancia a este tema y tenemos otro también que son importantes para nosotros y para vosotros. Y os quiero recordar que siempre que queráis podéis contactarnos en programas arroba bealia punto tv y nos podéis enviar los temas que veáis que os resultan de interés, que tenéis dudas, que queréis profundizar o si tenéis alguna información y creéis que debe ser difundida, también nos lo podéis comunicar a través de este correo. Vamos a comenzar con nuestras conversaciones sanas. Pues como os he comentado, el tema es la importancia de la prevención en la salud. Vamos a hablar de muchas cosas muy interesantes y vamos a aprender más de ello. Hemos elaborado un pequeño documento que os vamos a presentar ahora para que vayáis sabiendo más del tema. La receta más efectiva se llama prevención. El diagnóstico es único y cuenta con el consenso de la comunidad científica. El medicamento más efectivo contra los diferentes tipos de cáncer, infecciones, enfermedades cardíacas, degenerativas y víricas, entre otras, es la prevención. Esta es la principal herramienta en la que se basa la medicina del futuro. De ahí que en los últimos años la sociedad del bienestar haya experimentado un incremento rápido en la demanda de medidas preventivas que las autoridades sanitarias, a su vez, intentan satisfacer en un contexto de mayor gasto y menos recursos. Las intervenciones preventivas realizadas desde todos los ámbitos de salud aumentan cada día. Sin embargo, los estudios de evaluación que se elaboran una vez finalizadas las campañas son mínimos y no incluyen análisis económicos, premisa fundamental para racionalizar las decisiones cuando los recursos ya son limitados. Desde el punto de vista de la relación recursos-resultados, son numerosas las actividades preventivas que desde la óptica de la salud pública y el ámbito de la prevención no se evalúan, a pesar de que las autoridades sanitarias gastan millones de euros en ellas, de manera que se desconoce cuál es el nivel de efectividad logrado. De las evaluaciones económicas realizadas en España, solo una quinta parte de ellas abordan temas preventivos, a pesar de que el término evaluación se utiliza con bastante asiduidad. No siempre se hace de la forma correcta. En más ocasiones de las deseadas se atribuyen los cambios favorables obtenidos a una intervención o un programa sin tener en cuenta otras explicaciones alternativas o sin confrontarlos con un grupo de control. Y lo que es peor, los responsables de los programas son muchas veces quienes elaboran estas evaluaciones poniendo en entredicho subjetividad. El uso de medicamentos con fines preventivos tampoco logra la aprobación por parte de la comunidad médica, aunque los ensayos y estudios se desarrollan en centros públicos y privados. Muchos de ellos están patrocinados y financiados por los laboratorios que los comercializan después. Pero conozcamos algo más sobre la prevención. Muy interesante. Habéis visto la prevención. Todo el mundo se apunta a la prevención desde instituciones públicas, instituciones privadas, pero parece ser que hay alguna sospecha. Parece ser que no está bastante contrastado esos resultados o tal vez que no se invierte lo suficiente en prevención. Para hablar de ello, contamos hoy, como siempre, con la presencia de Iñaki. Muy buenas. Hola, muy buenas, Alfredo. Y tenemos también un experto en temas de salud y en temas de prevención, que es Manuel Moraga. Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Manuel es responsable del programa A su Salud, de Radio 5, y también de los reportajes de Salud y Vida, también en Radio 5. Lleva vinculado al tema de información y salud desde 1997, que comenzaste un programa, ¿verdad? Pues mira, la cosa fue un poco, casi que me obligaron, de alguna manera, mi vida profesional cayó por varias circunstancias en la información sanitaria. Terminé mis estudios, terminé un máster que hice con Radio Nacional y de pronto, bueno, pues por influencia, en fin, porque conocía a esas personas que, de pronto en una productora se necesitaba un redactor, mi pareja es médico, médica, entonces, bueno, por unas cosas y por otras, al final dije, bueno, pues si es una productora, se hace un programa de salud, tengo en casa quien me pueda asistir además, cuando tenga una duda, y entonces me pareció muy bien, empecé a trabajar en este programa, que es La Rebotica, que todavía sigue, es el programa decano de la radiosanitaria en España, es una productora que ha ido pasando, digamos, por distintas cadenas, y estuve durante mucho tiempo vinculado a este espacio, luego también, pues, colaboré en distintos productos editoriales, editoriales, tanto online como escritos, y desde hace unos años, pues, estoy haciendo en Radio 5 Toda Noticias los microespacios, son microespacios a su salud, que son diarios, y luego, pues, también hacemos una serie de suplementos temáticos, es decir, ya no son microespacios, sino que ya podemos abrir un poquito más el tiempo y dedicarnos a centrarnos en un tema y intentar averiguar un poquito más, investigar un poquito más sobre ello, que son los suplementos temáticos, en este caso salud y vida. Y eso ha sido un poco, resumido, mi experiencia de casi 15 años con el tema de la salud. En todos estos años habrás tenido, bueno, información de todo tipo, de un corte, del contrario, informaciones contradictorias, opiniones... ¿Qué opinión o qué peso crees tú que tiene la prevención en la salud? Para mí es fundamental, fundamental. Yo recuerdo que en una de las conferencias que escuché a Valentín Fuster, hace ya mucho tiempo, me acuerdo que él me dijo una frase que de verdad me dejó impactado y que me reafirmaba un poco en lo que era mi filosofía a la hora de hacer información sobre la salud. Decía Valentín Fuster, bueno, podemos avanzar muchísimo en tecnología, en investigación, en I+.D. sobre las enfermedades cardiovasculares, pero eso, toda la inversión que se puede hacer no es nada comparado con que una persona cambie de hábitos. Tremendo. O sea, con que cambiemos hábitos de vida simplemente es que tiene mucho más fuerza, mucho más poder a la hora de prevenir enfermedades y de combatirlas, que por mucho dinero que invertamos en I+.D. Entonces, claro, eso da una idea de la importancia que tiene la prevención en todo, en nuestra calidad de vida, en el ahorro del sistema sanitario, de todo. Y la prevención, al fin y al cabo, es una cosa que, en la medida en que se pueda, está en nuestras manos, en muchas patologías está en nuestras manos. Entonces, por eso creo que es interesante influir, incidir en los mensajes de prevención al ciudadano, porque realmente está en nuestras manos poder hacer cosas para, en fin, por nuestra salud y por la salud de la colectividad, al fin y al cabo, porque el sistema sanitario lo pagamos todos también. Totalmente de acuerdo. Ese es el mensaje, ¿verdad, Añaki, que impulsamos desde la Fundación? Y no somos ni muchísimo menos los primeros que decimos esto. Hace muchos años, en un informe, el informe de Alon, se hablaba de la importancia de la prevención y, sin embargo, los pocos recursos que se dedican, pero no solamente en España, sino a nivel internacional, al tema de la prevención. Bueno, pocos recursos. A ver, es que la prevención es algo que todos debemos estar involucrados, desde el ciudadano, evidentemente, pero no vale decir que todo esto depende del Estado y que si no el Estado no hace, tampoco lo hacemos nosotros. No, todos tenemos que concienciarnos, ese es el punto de vista, y si el Estado, o las distintas comunidades autónomas, o los del Estado en general, tienen una responsabilidad y si no pueden asumirla, atienen también en el sector de las fundaciones, de las ONGs, que pueden asumir ese tipo de funciones también, y deben hacerlo también. Y luego, dentro del Estado, yo considero también que es un papel muy importante el que deben jugar los profesionales sanitarios en educación para la salud. El problema es que no tienen tiempo para poder hacer esa función muchas veces. O sea, hay una carga asistencial tan tremenda que los médicos están peleando desde hace muchos años por poder ver a un paciente 10 minutos en consulta, 10 minutos, que no te da tiempo ni casi ni a sentarte. Y es una lucha que todavía no se ha conseguido conquistar. ¿Cuánto animas poder dedicar mucho tiempo a poder hacer con grupos de ciudadanos, sobre todo a la que está envejeciendo muchísimo la población, con enfermos crónicos? Es decir, el autocuidado de la salud, el que no esté un enfermo crónico cada día en el centro de salud, bueno, robando un tiempo, no robando, sino utilizando un tiempo que puede, a lo mejor, con cierta formación puede dedicarlo él y no tiene que estar utilizando unos servicios sanitarios que probablemente puedan ser utilizados para otras patologías, para otros ciudadanos que lo necesiten más. Entonces, los sanitarios lo hacen en la medida que pueden, sacando incluso tiempo del que no tienen, ni del que les pagan. Entonces, todos, de alguna manera, profesionales sanitarios, que es también su obligación y que muchas veces lo hacen, incluso cuando no tienen tiempo, ni les pagan por hacerlo a veces. Los ciudadanos que debemos informarnos también, las administraciones que deben apostar económica y con intenciones, aunque sea solamente con intenciones, pero hacerlo de alguna manera y procurar que alguien lo haga. Si ellos no pueden, pues ceder que alguien lo haga, como es el caso de, por ejemplo, de las fundaciones, en este caso. ¿Y tú crees, Manuel, que está funcionando eso? Porque la sensación que tenemos es que hay un esfuerzo, pero al final no hay un cambio de hábitos. Eso no está ocurriendo. No, porque yo creo que eso es un... Eso yo creo que, conociendo un poco la naturaleza humana, te das cuenta que es un poco una extensión de cada uno de nosotros mismos. Es decir, siempre, en la vida que llevamos últimamente, anteponemos lo urgente a lo importante. Yo, por lo menos en mi vida particular, me pasa. No sé de vosotros, pero a mí me pasa. Y yo creo que muchas veces en los sistemas sanitarios, en los gestores, se antepone muchas veces, pues, que hay que comprar ambulancias o que hay que, en fin, hacer una oposición para que entrense... Entonces, vale, lo que tú quieras. Eso es importante. Pero hay una cosa... O sea, digamos que eso es urgente porque es una necesidad que tenemos ya. Pero realmente lo importante es emplear políticas de prevención. Eso es lo importante. Sí. Quizá nos agobia más lo urgente que lo importante. Y sobre todo teniendo en cuenta que los políticos también se mueven de cada cuatro años. Es decir, ellos van pensando en planes de cada cuatro años. Entonces, pues, también les interesa tener resultados a cuatro años para poder luego cortar cintas de centros de salud o de hospitales que a lo mejor luego tampoco son tan necesarios. Parece un poco que esa tendencia se da en toda la sociedad, ¿no? También, en parte, la crisis que estamos teniendo ahora mismo económica se debe muchas veces a esos objetivos a corto plazo, ¿no? Sí, realmente yo creo que los políticos están pensando, como decía Manuel, en los objetivos a corto plazo y no tienen intención de realizar una inversión a largo plazo en lo que sería una política sanitaria para llevar a cabo a lo largo de muchos años y que la gente, los que ahora tenemos una edad, por ejemplo, pues cuando lleguemos a viejos podamos llegar más saludablemente y no hayamos utilizado tanto el sistema sanitario, por ejemplo, y hayamos ocasionado muchísimo menos gasto y lo ocasionemos en un futuro. Totalmente. Y luego, aparte, lo que estamos hablando es en España, en concreto, ya refiriéndonos a nuestro país, hay unas condiciones determinadas que son el envejecimiento de la población, etc., que hace que el sistema sanitario vaya a ser insostenible. Por ejemplo, en ese sentido, yo tengo algunos datos que dicen que en los próximos 40 años el grupo de edad de mayores de 65 años se va a duplicar. O sea, imaginaos lo que puede suponer eso a nivel de costes sanitarios, atención sanitaria, atención farmacéutica, etc., etc. Claro, el gasto en pensiones se va a disparar. Los ingresos, ya veremos qué ocurre con ellos. Entonces, el gasto sanitario directo de esa población de tercera edad también se va a disparar. Entonces, la opción que tenemos, Manuel, ¿cuál es? Pues la opción más lógica yo creo que es trabajar con los ciudadanos en, sobre todo, como cada vez las enfermedades van dejando de ser cada vez más mortales para ser crónicas, lo estamos viendo en muchas, en cáncer también, lo que hay que hacer es ayudar, formar, formar a los ciudadanos para que puedan ser responsables de sus autocuidados. Siempre contando, evidentemente, cuando tienes un problema que no puedes resolver, acudir a tu profesional sanitario más cercano. Pero hay cosas que se pueden solucionar con formación. Y es decir, ya liando un poco, pero es formar a formadores. Es decir, ¿por qué no puede haber un ciudadano que sea al mismo tiempo encargado de formar a sus vecinos, a sus compañeros de tal? O sea, es un poco liberar un poco el sistema sanitario, haciendo que nosotros, los ciudadanos, sepamos cada vez más de nuestra salud. Sepamos y sepamos afrontar los problemas dentro de nuestros límites, claro. Pero por ahí tiene que ir la cosa. O sea, los enfermos crónicos deben ser en gran porcentaje responsables de sus autocuidados. Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Y ahí tenemos que decir dos cosas. Tenemos, y a disposición de todo el mundo además en internet, en nuestra página web, una serie de charlas divulgativas que hemos impartido de un modo gratuito y que precisamente hablan de prevención en salud. Y luego también deciros que vamos a comenzar, vamos a presentar en Biocultura, en noviembre, una formación que hemos denominado formación abierta y que precisamente trata de eso. Puntos clave en el mantenimiento de la salud. Tanto para el autocuidado como para el cuidado, pues bueno, a nivel familiar e incluso a nivel profesional. Pero partiendo de esa idea. Y decirte que si quieres venir, por supuesto, estás invitado. Muy bien. Y en todos estos años, supongo que habrás tenido mucho contacto con los oyentes. Sí. ¿Qué ideas te transmitían? ¿Qué respuestas te han chocado? Es decir, ¿la gente se involucra? ¿Tienen más dudas? ¿Tienen miedo? ¿Cómo confiar? Se involucra demasiado a veces. Quiero decir que delega en el informador, que al fin y al cabo los informadores somos, o divulgadores, ¿no? Somos uno de los intermediarios nada más, ¿no? Yo lo que intento es transmitir mensajes, ¿no? Sí. Mi obligación es transmitir mensajes. Lo más saludable posible, lo menos, en fin, lo más sencillo posible y sobre todo orientado a la prevención. Pero a veces el oyente tiene la tendencia a preguntarte a que tú le soluciones su problema. Y eso es imposible. Es decir, yo estoy totalmente en contra de los programas, de los programas o de las consultas online. Es decir, yo trasladarme a alguien, a un médico, por ejemplo, que no tengo delante, que él no me tiene delante de mí, ni tiene mi historia clínica, ni sabe cómo analizarme, ¿cómo me va a solucionar mi problema? Entonces, muchas veces los oyentes intentan que tú le soluciones problemas. Yo lo primero, los microespacios esos los hacemos entre un médico y yo, ¿no? Entonces, todo lo que, digamos, se escribe y se cuenta está supervisado por un médico también. Pero, claro, yo cuando alguien nos pregunta, oye, ¿qué puedo hacer? Hace poco, pues una señora nos decía, tengo un problema con la... porque la menopausa me han dicho, ¿qué tal? Yo no quiero hacer la terapia hormonal. ¿Qué soluciones tengo? Pues diríjese a su médico. Yo no se lo puedo solucionar si no veo la cara que tiene, ¿verdad? Porque el personal sanitario, muchas veces, solamente la consulta de viso que se llame, es decir, conforme entre un paciente en la consulta, más o menos ya te vas haciendo una idea. Si encima tienes su historia clínica, ya tienes toda la idea y tienes todos los datos. Y es el profesional sanitario quien te debe orientar. Entonces, los medios estamos para intentar transmitir mensajes, pero no para solucionar problemas. Entonces, eso de intentar, que yo por medio de internet le mando a un médico que no sé si ni siquiera es médico, una consulta o a la radio, es decir, yo no soy médico, yo soy periodista, yo no puedo hacer... No puedes asumir la responsabilidad de la persona. Sí que hay mucha involucración, pero sobre todo lo que te buscan es para que le soluciones problemas. Y ni funciona, es decir, lo siento, no se lo puedo solucionar, ¿vale usted su médico? Pues respecto a este tema, a cómo la gente enfoca la prevención, ¿tenemos algún documento? A verla, Ñaguí. Pues sí, hemos salido a la calle a ver la opinión de nuestros espectadores y les hemos preguntado acerca de cuál es su modo de vida y cuáles son los hábitos saludables que siguen para prevenir sus enfermedades. ¿Puedes procurar llevar una vida lo más sana posible? No, yo hago ejercicio y tomo muchas frutas y verduras, lo de siempre, comer bien y hacer algo de ejercicio, ¿no? Pues, hombre, vacunas, o ir a tu médico de cabecera y que te prevenga lo que haga falta, yo que sé. Andar, andar. Claro. Venimos andando tres horas. Y andar. Pues luego saladas, pescados a plancha. Comida sana. Pero vamos, eso no es prevenir, eso es ya actuar. Bueno, pues yo hago una vida normal, no fumo, no bebo y nada, no hago nada de deporte tampoco, pero, pero vamos, tengo muchos años ya y me encuentro muy bien. Comiendo mucha fruta, andando pues todos los días, todo lo que se pueda, no sé, ¿y tú? Durmiendo mucho. Otra cosa es que se haga, pero... Bueno, pues ya vemos que la gente se cuida y sobre todo asocian cuidarse con alimentación, fruta, con actividad física y también hemos visto que hablaban del descanso. ¿Qué opinas, Manuel? Pues es que esto pasa como con los programas de la televisión que todos aborrecemos y que decimos que todo, que nadie vemos, pero el caso es que todo el mundo lo ve. hombre, yo entiendo que es una encuesta que se hace un poco, en fin, es un poco representativa, es un poco ilustrativa, ¿no? Pero yo lo que creo es que no se hace tanto como la gente dice. Nos sobemos los mensajes, pero no nos los aplicamos. De hecho, cuando los expertos te comentan que el 35% de los españoles tienen una dieta que es manifiestamente mejorable y que el 15% de los españoles siguen una dieta nefasta, está claro de que no se cumple lo que estamos escuchando. De hecho, un 15% me parece poco, realmente. Pues más o menos un poco, son datos de la Fundación Dieta Mediterránea, un poco, ellos han hecho sus un poco, pero es verdad, solamente la mitad de la población sigue lo que más o menos llamamos una dieta mediterránea, los mensajes está claro que calan, que llegan, sabemos lo que hay que hacer muchas veces pero no los hacemos. Mira, yo cuando voy a comprar al supermercado, porque ya por deformación profesional me fijo en lo que la gente compra, yo te puedo asegurar que el 80% de los carritos que veo yo tiraría todo la basura de lo que hay ahí muchas veces porque, en fin, es verdad que no, cuidado, la gente también intenta acoplarse al ritmo de vida que lleva, que vamos todos muy alocado en el tiempo y tal, pero aún así hay que hacer un poco un esfuerzo y si sabemos, como se nota que se sabe la gente lo que tiene que hacer, lo que hay que hacer es hacer un pequeño esfuerzo por llevarlo a la práctica, todavía se sigue desayunando fuera de casa muchísimo y en casa lo que hay que hacer es desayunar buena cantidad de fruta con frutos secos que ahora en la dieta mediterránea según el último estudio el PREDIMED lo recomienda muchísimo, sobre todo las nueces, frutos secos, cereales, un chorrito de aceite de oliva, un poquito de tomate para la vitamina C y el licopeno y esas cosas y no, todavía estamos acostumbrados en eso, comernos los churros que una vez, de vez en cuando están muy buenos pero no podemos pasar nuestra dieta en salir a comer fuera todos los días, entonces hay que hacer un pequeño esfuerzo, los mensajes llegan, o sea, gracias a programas como el tuyo como el que hacemos los que nos dedicamos un poco a la salud, la gente sabe lo que tiene que hacer, lo sabe, otra cosa es que lo haga. Estoy de acuerdo. ¿Tú qué piensas, Iñaki? ¿Crees que la gente realmente, los mensajes calan? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué crees que la gente no es capaz? La gente soy yo, me incluyo. ¿Por qué no somos capaces de hacer ese pequeño cambio que sabemos que nos va a beneficiar? Yo, la verdad es que estoy completamente de acuerdo con nuestro invitado en que realmente los mensajes están ahí, los mensajes llegan y yo creo que también es una cuestión de seguir divulgando, seguir haciendo hincapié y que la gente se siga empapando de los mensajes, pero bueno, también es un poco lo que comentábamos, ahora tenemos un ritmo de vida que también es muy alocado y no distinguimos entre lo urgente y lo importante realmente, yo creo que es eso, es, hay que seguir divulgando, hay que seguir haciendo esta labor, lo que ocurre es que la gente tiene que tomar más conciencia todavía de qué problemas pueden llevar y seguir este ritmo de vida. En el fondo lo que ocurre es que como, estamos hablando de prevención, prevención significa que tú no tienes todavía el dolor o el mal, entonces no lo ves como tuyo, hasta que no te pasa, ese es el problema, entonces por eso hay que insistir, en comunicación ya sabes que es mejor decir un mensaje 100 veces que 100 mensajes distintos, entonces hay que seguir, hay que seguir hasta que la gente al final de alguna forma tome conciencia, aunque sea porque el de al lado le ha dado un íntimo, le digo, voy a ver si me cuido yo un poco también, no vaya a ser que me pase lo mismo, pero hay que insistir. Total, habéis hablado los dos de lo urgente contra lo importante y me hace gracia porque son términos que se utilizan por ejemplo a nivel empresarial también, que se utilizan para intentar conseguir rentabilidad económica, o sea que están contrastados, que dan resultados y en algo tan importante como es nuestra propia salud no somos capaces de aplicarlo, no sé si porque no se sabe o por lo que tú dices, porque como no hay una urgencia, como no tenemos esos síntomas, no nos lo planteamos. Yo creo que hace falta un poco más de concienciación, o sea una cosa es que tú el mensaje lo sepas, la información la tienes, ahora lo que tienes que es interiorizarla. Totalmente. Entonces convertirla en conocimiento que se dice y entonces aplicarla a tu experiencia de vida y simplemente es cuestión de cambiar de hábitos, es decir, algo tan sencillo como tener a mano fruta y fruta si puede ser a temperatura ambiente ahora que ya empieza a entrar el otoño y el invierno y estas cosas, se puede tener a temperatura ambiente, digo porque para sacarle un poco más de sabor a la fruta, entonces desayunar pues cuatro o cinco piezas de fruta, cortarte, hacerte la bonita, prepararte un desayuno un poco trabajado, no salir corriendo, desayunar fuera, eso mismo ya te va a cambiar un poco el hábito de vida a la hora de comer y comer, bueno pues comer más o menos para seguir tirando y cenar por lo mínimo posible, un yogur, un poquito de fruta, eso simplemente como que hiciéramos eso y no nos metiéramos el filetazo empanado a las once de la noche. Pero es que hay hambre, eso es complicado. Es cuestión de ir cambiando los hábitos, está en nuestras manos, es lo que decíamos al principio, estamos hablando de prevención, la prevención en buena parte de las enfermedades hoy por hoy está en nuestras manos. Correcto. Una pregunta, en todos estos años ¿has tenido el caso de algún oyente que poco a poco le haya ido calando esta información y haya ido transformando su vida? ¿Has tenido alguien que te haya llamado y te haya dicho Manuel, gracias a lo que me dijiste, cambiando? He tenido oyentes que han sido muy críticos conmigo y me han hecho aprender mucho, es verdad, porque recuerdo una vez que hace, desde hace un tiempo se viene hablando de sustancias anti-envejecimiento y de productos anti-envejecimiento que es una cosa como todo el mundo lo dice el anti-envejecimiento y dices yo me apunto, yo no quiero envejecer. El único remedio anti-envejecimiento es morirse porque todo lo que no sea morirse vamos envejeciendo día a día. El envejecimiento es, digamos, una pérdida funcional y ya está, que según los expertos pues cada decenio perdemos un 10% de nuestra capacidad de funcionar y eso es irremediable. Lo que pasa es que en vez de un 10% podemos reducirlo al 8 o al 7 pero seguiremos envejeciendo. Entonces, el anti-envejecimiento es una cosa de marketing que se ha montado la gente y yo me acuerdo que un día bueno, pues tú consultas buscas información lo más rigurosa posible después de muchos años que llevas trabajando y se me ocurre hablar de que las uvas tal hay un componente que es el resveratrol famoso. Bueno, me llamaron un científico del Centro de Investigaciones Oncológicas diciendo que estaba diciendo auténticas barbaridades que había hecho una auténtica barbaridad porque el resveratrol no está demostrado de que haga absolutamente nada y si alguien tiene pruebas de lo contrario o sea, te lo está diciendo un científico que está trabajando justo en antienvejecimiento porque hay mucha relación entre el envejecimiento y el cáncer, ¿no? Entonces, bueno, pues me lo comentó yo le hice caso quedé con él y hice un reportaje porque de los oyentes aprendo porque muchas veces te van corrigiendo y estoy muy agradecido a que cuando alguien mete un poco la pata sin saberlo entonces, pero claro, eres víctima muchas veces de las campañas de marketing. El resveratrol de hecho ahora se ha comprobado o sea, es decir, se hicieron unos estudios hace unos años y entonces se decía que el resveratrol los había demostrado que tal. Ahora se ha hecho una revisión de esos estudios y resulta que los estudios están mal hechos y cuando a un científico es decir, medicina basada en la evidencia científica te está diciendo que no hay absolutamente nada demostrado y te lo está diciendo alguien que está trabajando en eso día a día por mucho marketing que te quieran vender y por muchos estudios que te digan es que no puede ser y si fuera eso la panacea pues todos estaríamos con 15 años y no es así y todos siempre hay que tener descuidado con eso de los oyentes volviendo a tu pregunta aprendo más por las críticas que por las alabanzas Pues precisamente os voy a volver a recordar el email al que podéis mandar vuestras quejas alabanzas dudas, etc. que es programas arroba bealia.tv y ya sabéis todo lo que nos haga aprender es beneficioso para todos o sea que estamos abiertos a cualquier comentario que tengáis Respecto a la importancia de la información si estamos no bien informados también tenemos algo, ¿verdad? ¿Y aquí? Sí, nuevamente hemos salido a la calle a ver la opinión de los espectadores y esta vez les hemos preguntado acerca de si encuentran que están bien informados en temas de prevención También muchas veces no queremos saber Yo creo que sí Yo creo que sí donde nosotros vivimos estamos muy bien informados sí, sí no hay problema en este sentido Actualmente estamos bastante informados porque la prensa siempre nos cuenta muchas cosas de las enfermedades yo creo que estamos más informados que nunca Yo creo que sí la información está ahí que no quien quiera te llevar una vida sana va a saber cómo siempre que no quiera no le interese y no no tiene por qué Sí, yo creo que es de las de los que más se habla ahora mismo en la actualidad Pero aún así no lo creo porque si no la gente no haría las dietas esas tan extrañas si supiese lo que tienen que hacer La gente hace lo que quiere a veces pero no sé Bueno, parece que sí que hay información hay información en los medios se habla más que nunca Muy interesante también lo que decía esta chica dice pero sin embargo hay gente que hace dietas de estas raras y quien dice dietas habla de productos raros habla de tratamientos extraños Es que hay que ver parece mentira que uno se pasa los científicos los médicos se pasan la vida lanzando mensajes y nosotros intentando transmitirlos de lo que es la medicina basada en la evidencia de lo que deben ser las cosas y luego sale un soplagaitas anunciando cualquier cosa y todo el mundo se tira a él como si fuera el mesías y de eso ocurre así de veces entonces hay que tener cuidado con ese tipo de cosas hemos hablado antes de las cosas anti envejecimiento que hay que tener mucho cuidado con ellas y luego hay una hay un tema muy dramático puede ser dramático que son todo el tema de los productos milagro ojo con los productos milagro porque son auténticas industrias que mueven montones de dinero que juegan con la esperanza de esa que todo el mundo tenemos de que nos vayan a curar de nuestras cosas y tal y no hacemos caso al médico no hacemos caso a nuestro enfermero y sin embargo vamos de cabeza en cuanto alguien nos dice que hay no sé qué producto milagroso y que además digo ojo porque primero los productos milagro hablo de todo en general podemos hablar de estéticos de otras cosas que no son estéticas que prometen que te curan el cáncer y no sé qué más primero no hay nada inocuo en esta vida nada ni siquiera una infusión de manzanilla es inocua en un momento dado entonces primero hay que tener cuidado con eso y luego aparte de que no sea inocuo es que puede hacer interferencias con los medicamentos que tú estés tomando para tu enfermedad para tu psicología y por último que es lo más importante es que detrás muchas veces de todos estos productos hay verdaderas sectas es decir bueno ahora se les llama digamos más técnicamente grupos de manipulación psicológica que funcionan realmente como sectas son estructuras piramidales que lo único que tratan es de captar a mí quien no tiene un dolor que no sé qué que para allá y para acá pues lo que se trata en fin y por resumir un poco el funcionamiento es yo consigo un cliente que es un paciente y ese paciente lo transforma a su vez en vendedor es una estructura piramidal que venden humo solo venden humo y que como digo están catalogados dentro del grupo de sectas porque hay una presión psicológica sobre cada uno de los nuevos ¿y esa presión psicológica a qué te refieres? me refiero a que utilizan y eso está muy demostrado es decir son técnicas muy viejas de dinámicas de grupo es decir de establecer de separar de tu entorno te separan de tu entorno esto es verdad yo he tenido experiencias y he conocido gente que ha llegado a situaciones dramáticas es separarte de tu entorno como funciona una secta religiosa digamos te separan de tu entorno te meten la cabeza llena de cosas te obligan a estar viendo a visionar vídeos de lo bueno que es este producto de lo sé qué de que vas a conseguir la felicidad te vas a hacer de oro encima porque vas a montar tu propio negocio es una serie de mensajes que al final te acaban abduciendo eso es así te acaban destrozando tu familia te acaban destrozando tu entorno y al final yo he conocido el caso incluso de bueno de casos que han terminado el suicidio porque en el momento en que tú quieres separarte de ese grupo tan potente que te ha digamos aislado funciona como una secta es una secta empiezan a hacerte un vacío empiezan a hacerte y hay gente que no aguanta esa presión aparte que te exigen objetivos también es decir cuidado con los productos milagro porque en torno a esa industria hay verdaderas estructuras ya digo piramidales que además aparecen y desaparecen de un momento a otro se basan muchas veces en productos muy tontos que pasan por los controles de sanidad porque en principio los venden como una hierba no sé qué dicen bueno pues vale pero luego la estrategia es hacer una campaña diciendo esto vale para todo esto 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 y esto y esto y cuando alguien pone una denuncia y sanidad o las autoridades competentes quieren ir a por ellos han desaparecido entonces han hecho el agosto digamos en eso en agosto en un mes se han llevado y mucho cuidado con eso porque hay cada vez más gente que cae en este tipo de cosas hablo de factores de transferencia hablo de cosas es decir vamos a ver señores todo lo que no esté probado científicamente y me refiero científicamente por la ciencia no por lo que nos diga quien nos quiera vender la moto pues no hay que hacer ni puñetero caso o sea es decir ¿cuál sería tu consejo en este caso? ¿qué se podría hacer para no estar víctima? alguien que nos diga vamos a ver si nosotros hemos ido a nuestro médico a nuestra medicina oficial que es la realmente la que está testada científicamente y nos dice mire usted su problema de momento no tiene solución o la solución pasa por hacer esto y esto y esto si vemos a alguien en el lado que nos dice que nos lo va a solucionar en dos días directamente decimos yo no me lo creo es imposible usted no puede saber más que estudios que llevan haciéndose durante 15-20 años y que me están diciendo esto que yo sé ahora quizá dentro de otros 20 años mi problema ya se ha solucionado porque la ciencia ha avanzado pero que alguien cuando alguien me quiere vender la moto de que mi problema se lo va a solucionar en dos días yo directamente desconfiaría y luego si encima ves que te están intentando abstraer de tu entorno de que te están intentando vender cosas y encima quieres que tú vendas a su vez bueno son como para tener cuidado con esas cosas porque más de una ocasión acaba en problemas muy graves ya digo que en algún caso he conocido que acabó en suicidio justamente la verdad es que es muy interesante lo que dices y creo que sí que hay que tener esa actitud por lo menos de precaución ante todo aquello que prometen los resultados extraordinarios me recordaba un poco ahora según estábamos hablando en otro programa hablamos de laboratorios farmacéuticos ¿verdad? a otro nivel pero sí que es cierto que existe un cierto paralelismo y sobre todo en muchos casos yo lo que sí que detecto es que existe una utilización de la palabra estudios clínicos que en muchas ocasiones no viene a cuento sino que te quieren vender cualquier tipo de producto y lo respaldan con un estudio que ni es estudio ni es nada y realmente lo que están haciendo es confundir a la gente y yo creo que en estos casos lo mejor que podemos hacer es siempre acudir a nuestro profesional sanitario de confianza a un médico a un farmacéutico a alguien que esté realmente entendido en el tema y que nos pueda informar adecuadamente de todas formas lo que hablamos sabiendo que tiene sus carencias el sistema actual claro que sí la industria farmacéutica es la que financia los propios estudios sobre esos productos sí claro por eso ahora que hablábamos también tenía que apuntar que no se me olvidara porque ahora que decían los televidentes que hablaban que sí que la información llega cada vez se acude más a internet para buscar información sobre salud internet es un medio indiscriminado podemos encontrarnos absolutamente de todo es decir tú aquí supongo que cuando la información tú la pones en pantalla es porque tú te has en fin tú ya te has preparado sabes lo que tienes que decir y aún así probablemente como me pasó a mí alguna vez con el reverberatón te la cuelan vale aún así pero en internet no es ahí puedes encontrar de todo tú pones cualquier cosa y te pueden aparecer mil páginas en los buscadores además la posición de los buscadores no es porque seas más científico o no es porque hay otro tipo de sistemas para eso hay que tener cuidado con lo que en ese encuentro se encuentra ya hay también mecanismos por ejemplo el colegio de médicos de barcelona ha establecido una entidad que se llama web médica acreditada donde es un buscador que utiliza google pero que si tú pones vamos a poner salampión web médica acreditada pues te va a salir todo lo que ha pasado por un filtro que es que le han dado la acreditación de que lo que realmente dice esa página es cierta entonces yo recomendaría cuando alguien va a internet a buscar información que está muy bien lo que hablábamos antes de enfermos crónicos oye que hago si me pasa esto internet es una herramienta buenísima pero vamos a ver quién es el titular de esa página vamos a ver que es un laboratorio evidentemente me está intentando vender yo creo que legítimamente es una cosa comercial legítima pero si es un laboratorio quien me está contando que esto es una excelencia digo bueno eres tú el que me lo quiere vender vamos a poner un porcentaje de desconfianza no digo que sea mentira pero en fin vamos a contrastarlo por si acaso vamos a ver qué publicidad hay vamos a ver si hay una forma de contacto con esa web vamos a ver quién firma la información si le firma un médico o no vamos a intentar si es fulanito y tal y pone que es médico vamos a intentar contrastarlo y vamos a buscar una búsqueda hay que tener cuidado porque en internet encontramos de todo y todo lo que hay en internet no tiene que ser bueno al contrario yo creo que la mayoría de lo que aparece en internet está sometido la mayor parte a intenciones económicas a intentar vender tu blog para que te lo patrocine fulanito y tú intentar vender lo que te están patrocinando entonces uno de los de los modos que tendríamos sería buscar el sello de web médica acreditada por ejemplo yo creo que es de lo que ahora mismo hay más pero que yo recuerdo ahora mismo web médica acreditada es una entidad que se formó dentro del Colegio de Médicos de Barcelona y que cuando dan esa certificación a una web es porque esa web digamos cumple con los criterios mínimos es decir que la información la hagan sanitarios que esté renovada que es otra cosa que hay que mirar que no aparezca un artículo de hace 10 años o 15 años y que no esté sin actualizar hay que renovar la información hay que ver quién la firma quién patrocina todo eso quién es el titular y el dueño de ese medio en fin hay que tener cuidado con internet aunque nos pueda servir para mucho y los médicos o sea los médicos enfermeros personal sanitario ellos sí utilizan mucho internet también podemos preguntarle a ellos oiga ¿a dónde puedo mirar esto? porque por ejemplo uno de los portales más interesantes y donde mayor rigor científico se encuentra es fisterra.com es un portal hecho por médicos en principio para médicos o sea para médicos para profesionales de la salud digamos pero también cada vez más están poniendo volcando contenidos digamos en un lenguaje también accesible para el ciudadano entonces bueno preguntemos también a los profesionales sanitarios que ellos nos pueden decir dónde podemos encontrar esa información para el autocuidado de no sé qué por si me escaro de ponerme en esta posición por si tengo un pequeño derrame y eso puede ser muy útil para descargar las consultas pero ojo cuidado teniendo ese cuidado que nos dice Manuel lo que está claro es que abrir información una de las consecuencias que va a tener es prevenir mejorar la salud y también descargar de costes al sistema sanitario esto además es algo que bueno parece que todos empezamos a ser conscientes de ello ¿verdad Iñaki? Sí sobre todo especialmente en los últimos tiempos que la crisis nos está tocando a todos a gobiernos a ciudadanos a todos y bueno es un tema que hay que tenerlo muy presente encima de la mesa el tema del gasto sanitario hemos preguntado también en la calle ¿verdad? Sí hemos vuelto a salir a la calle y hemos preguntado acerca de la relación entre la prevención y el gasto sanitario por supuesto seguro seguro por gusto por capricho sí sí seguro había que tener algo de prevención antes pero vamos cuando se es más joven cuando se tiene media de la nuestra edad ya lo que tenemos ya lo tenemos hombre puede ser no creo que nadie esté enfermo por gusto sinceramente pero sí es verdad que la gente se cuida poco pero no depende de la información depende de la propia persona habría más gasto sanitario prevenir requiere gastos hacerte chequeos no no sería más barato sí también puede ser también puede ser pero no sé yo creo que si la gente no hiciera muchas tonterías pues pues no sé se gastaría mucho menos en salud y y estaríamos todos un poquito mejor en eso yo creo que hay mucha gente que se excede en ir a a los médicos porque yo soy poco partidaria de ir a los médicos siempre que sean cosas que se puedan solucionar en casa parece que todo el mundo está de acuerdo en que la prevención ahorraría coste sanitario incluso como nos dice la última mujer cuanto menos utilicemos el sistema sanitario lógicamente también saldría más barato no sé si sería recomendable o no pero es una idea ¿qué te parece lo que nos han contestado Iñeki? bueno pues como siempre tenemos opiniones de lo más variopinto a mí me ha llamado la atención por ejemplo una señora mayor que ha dicho que a nuestra edad esas cosas ya no y bueno realmente creo que no está demasiado acertada el tema de la prevención yo creo que es algo que se puede se puede empezar cuanto más joven muchísimo mejor pero bueno las personas que son un poquito más mayores yo creo que incluso con más razón deberían cuidarse más y de esta manera ayudaríamos todos a combatir un poquito el tema del gasto sanitario deciros también que podéis seguirnos también a través de Facebook estamos en Facebook en la dirección facebook.com barra bealia.tv ahí podéis ir viendo todas las cosas que vamos dejando de nuestros programas y nos podéis ir dejando nuevas preguntas o nuevos temas que tengáis interés para tratar en otros programas eso es muy interesante también porque como sabéis bueno bealia se dedica a todos los temas de salud no solamente tiene este programa hay otros pero todos se centran en el tema de salud entonces la posibilidad de tener un espacio común en el que conversar entre los espectadores o entre gente interesada es a mí me parece muy interesante ¿qué opinas de lo que nos han dicho? pues perdón me estaba acordando de ahora cuando estaba escuchando a los televidentes un médico me contaba un médico gallego esto es muy gallego de un consultorio de pueblo de parroquia pequeñita que iba todos los días a su pequeño consultorio y siempre estaban los mismos pacientes todos los años mayores ya y un día fue y faltaba uno y entonces preguntó anda ¿por qué no vino fulanito? entonces contestaron no es que hoy está enfermo entonces es un poco para que se vea cómo se utiliza digamos es muy gallego pero en realidad da un poco una idea de cómo se utiliza el sistema es verdad decía bueno es un dato que creo recordar que era así de la Fundación de Educación para la Salud decía que por cada euro que se invierta en Educación para la Salud se pueden ahorrar 100 euros digamos en luego en atacar después las enfermedades cuando ya están insauradas no sé si es así un poco la proporción pero seguro que no va descaminado hay que invertir en prevención para evitar costes eso es así sobre todo por la que nos viene encima con la que tenemos y por lo que hablamos en el envejecimiento de la población hay un problema muy gordo y nunca mejor dicho en España ahora tenemos una epidemia de obesidad infantil tremenda eso que quiere decir que vamos a tener dentro de nada tenemos ya niños que van a empezar a sufrir enfermedades de adultos ya a partir de 10 años más o menos eso hay que cortarlo eso es prevenir también hay que intentar qué se puede hacer para evitar esa obesidad infantil porque cuánto coste puede generar cuánto coste puede generar esas enfermedades de adultos que normalmente empiezan a surgir con 50 o 60 años cuando empiezan a surgir con 20 o 30 años qué va a ocurrir quién va a poder sostener eso entonces la obesidad infantil es un problema muy terrible que tenemos es una pandemia de hecho la OMS dice que es la primera pandemia no infecciosa del siglo XX la obesidad infantil es decir hay expertos que dicen ya que es algo tan tan dramático como que hoy un niño cuando nace tiene menos esperanza de vida que su padre y eso es todo a causa de la obesidad y la obesidad que lleva diabetes posibilidad de enfermedades cardiovasculares degenerativas es decir hay que hay que intentar prevenir y prevenir en el sentido cuanto más abajo hagamos la prevención cuanto más en la infancia muchísimo mejor en la obesidad infantil de verdad que hay que tener mucho cuidado con eso también totalmente la OMS decía que vamos a ser la primera generación en la que realmente se vivan menos que en las anteriores hasta ahora siempre la esperanza de vida va creciendo y nosotros vamos a invertir esa gráfica respecto a los datos de prevención en salud lo que tú decías también Iñaki realmente la población que tiene más gasto sanitario precisamente son los de la tercera edad sí, sí ciertamente son los que tienen más gasto sanitario pero yo por ejemplo he estado consultando algunos estudios que indican que el hecho de empezar a seguir hábitos saludables empezar a instaurar hábitos saludables o aumentar los que ya tienes a una edad avanzada mejora mucho la mortalidad de las personas ancianas o sea es un dato bastante interesante también he visto algunos estudios que indican que estudios norteamericanos que por cada dólar invertido en programas de prevención se pueden llegar a ahorrar hasta 3 dólares y medio en gasto sanitario en el futuro es un tema bastante interesante exactamente pero bueno lo que tenemos claro no son los mismos datos que tú nos has dicho pero lo que está claro es que la prevención a todos los niveles es rentable y desde luego desde el punto de vista humano es el más rentable de todos porque si estamos hablando de un niño que le estamos abonando a una serie de patologías de por vida eso no se puede valorar ¿qué coste tiene eso? exactamente antes hablábamos de antienvejecimiento y también quiero decir que no todo lo que es un antienvejecimiento es el sinónimo de fraude sino que hay sociedades científicas que se dedican un poco también a la... entonces ellos lo que sí recomiendan a efectos de prevención es decir, hacerlo a cualquier edad no importa cuanto antes mejor pero que no vale eso de decir uy, a mi edad yo no voy a empezar no señor hay que empezar cuanto ya, o sea mañana y si es hoy mejor mejor que mañana y si fumamos pues dejar de fumar y si podemos hacer ejercicio físico moderado importantísimo también en la medida cada uno de sus posibilidades también es una de las cosas que nos va a facilitar no solo vivir más sino vivir con más calidad de vida correcto que es también son las dos cosas hay que vivir más y con mejor calidad de vida y sobre todo me contaban desde la Sociedad de Medicina de Envejecimiento que una de las recetas más interesantes para vivir más y mejor es vivir con sentido del humor parece una tontería pero es así o sea, es así es decir, tomarse la vida con humor es decir, el estrés nos mata poco a poco y cada vez se demuestra más la influencia de las enfermedades psicosomáticas es decir, el estrés nos puede producir hasta diabetes es decir, todo está muy relacionado entonces el tomarse la vida con un poco de filosofía es una buena forma de prevención también el sentido del humor yo creo que es sentido común también que eso andamos un poquito escasos probablemente por la velocidad con la que vivimos se nos olvidan las cosas básicas y es que es así de repente te das cuenta que estás trabajando un volumen tan alto y dices, vamos a ver ¿para qué trabajo? ¿para vivir bien? ¿estoy viviendo bien? ¿no me estoy haciendo el tonto? y ese sentido común yo creo que lo deberíamos recuperar no solo para sanidad sino para todo desde luego pues muy interesante todo ¿qué podrías decir para hacerla, Manuel? Yo creo que vamos a hablar un poco del ejercicio físico si quieres hacemos un pequeño paréntesis más para decir que el ejercicio físico moderado es fundamental es decir y eso quiere decir que una cosa es hacer deporte y otra cosa es hacer ejercicio eso es otro mensaje fundamental ejercicio físico moderado es decir cada uno lo que pueda y con que hagamos dos horas y media a la semana que puede ser hoy media hora mañana otra media día pasado es acumulable se puede hacer y en fin hay muchas cosas pues de bajarte lo que siempre se dice te bajas antes del metro una estación lo que tú quieras puedes hacer mil cosas para subir las escaleras todo eso que todos sabemos entonces el ejercicio físico moderado es fundamental porque eso nos va a proporcionar también muchísima calidad de vida entre otras cosas porque me comentaba también un psiquiatra que el ejercicio también estimula la felicidad es decir la serotonía de alguna manera si nosotros estamos acostumbrados cada vez a ir en coche en autobús en no sé qué no sé cuántos al final lo que estamos haciendo es que nuestros propios mecanismos para producirnos felicidad nos los estamos inhibiendo porque esa sensación de cuando terminas de correr esa sensación gratificante que a veces hasta te engancha porque puede convertirse en algo obsesivo pero esa sensación la tenemos nosotros mismos o sea no la busquemos fuera si podemos hacerlo también y podemos sentirnos felices y conseguir también la felicidad y el bienestar con el ejercicio físico completamente de acuerdo y es otra de las bases desde luego de la prevención decirte que tenemos un programa de ejercicio físico que te animo a que veas igual que animo a que lo veáis todos vosotros si aún no lo habéis podido contemplar y Manuel que muchísimas gracias por estar con nosotros ha sido un placer y un honor por compartirlo Iñaki ¿alguna reflexión? pues nada yo me quedo con lo que ha dicho Manuel de que sobre todo mucho sentido del humor para conseguir vivir más y sobre todo mejor pues con eso nos quedamos con sentido del humor recordándoos que en programas arroba vealia punto tv nos podéis enviar todos los comentarios todas las necesidades todas las dudas todas las críticas todo lo que contribuye a que todos vivamos un poco mejor porque cada vez que alguien vive más sano todos nos beneficiamos muchas gracias y hasta el próximo programa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!